Familiares del soldado que murió tras recibir un disparo de un compañero piden justicia. Por el momento continúan las labores de búsqueda en las inmediaciones del Cantón Norte para dar con el paradero del presunto responsable de la muerte del uniformado. En las inmediaciones del Cantón Norte, una base militar en la capital del país, continúan las labores de búsqueda por el soldado que se fugó después de disparar contra Julio César Aguirre, un compañero de guardia, en hechos que aún son materia de investigación. Según se ha conocido del caso, los hechos se registraron alrededor de las 8.40 hora local del jueves 4 de mayo, mientras ambos se encontraban realizando labores de patrullaje. Fue en ese momento en el que el soldado disparó en varias ocasiones contra su compañero, hiriéndolo en el tórax y el estómago. Unos dicen que fue una riña, otros que fue jugando, y no hay una versión con claridad. Nosotros estamos esperando las investigaciones del ejército para que ellos nos aclaren la situación. Por ahora, nos toca esperar a que este muchacho que cometió la situación se entregue o lo cojan, porque él es el único que sabe qué fue lo que pasó, manifestó la madre de la víctima a Blue Radio. Según el relato de la madre de la víctima, el soldado fue trasladado a un centro médico en donde permaneció más de 5 horas, hasta que se confirmó su fallecimiento por la gravedad de sus heridas. En ese sentido, uno de los impactos le habría perforado fatalmente el hígado. Además de esto, la familia confirmó que el soldado fallecido se encontraba a la espera de su permiso de antigüedad para salir de la base militar. Por esta razón, la madre del soldado pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones del caso. Yo como mamá quiero saber qué fue, por qué, qué pasó, por qué hubo disparos, qué pasó con mi hijo, por qué con tanta seguridad en el Cantón Norte y en Bogotá, cómo el muchacho se vuela y nadie lo captura. Yo entiendo que la situación fue compleja, pero eran dos muchachos involucrados, qué pasó con el otro, necesitamos que él se entregue, agregó la madre de la víctima. Por el momento, continúan las labores de búsqueda en las inmediaciones del Cantón Norte, la base militar donde se registraron los hechos. Los avances del caso. Se puede establecer que Aguirre, de 21 años, llevaba más de 13 meses en servicio militar. Y la muerte del soldado Aguirre como consecuencia de las lesiones ocasionadas por uno de sus compañeros en hechos que son materia de investigación. El Ejército Nacional indicó que se comunicó tanto con los familiares del soldado fallecido, así como el presunto agresor, para facilitar su entrega a las autoridades.